Ese muchacho no tiene nombre. ¡Oh no, Romy querida! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vale. Bien. No sé si es para tanto, pero bueno, está incursionando en el mundo de la música. No, tenemos que poner todas las fichas ahí. Dale un par de añitos y un pi. Lo tenemos que preparar. Tal cual, tal cual. Él se está preparando. Lo que pasa es que es un autodidacta el Santi. Él todo lo que vos ves lo aprende, digamos, de manera personal, solo. Yo doy fe que en tu cumple de 30 años, en tu cumple de 30 del año pasado, de 20, agarró el piano, el chaboncito, un piano que está en el Hostal del Caminante, y tu futuro empezó a tocar. Ahí está el futuro. Escúchame, Benny en fútbol y Santi con la música. Benny en fútbol. Mirá, o yo me voy como rockstar o me voy con un arquero del Manchester. Algo hay que hacer. Escúchame, acá me tenés como amiga, te acompaño una con cada uno y vamos mixeando. Dale, dale. La tía Bali, Mamu, Romy. Sí, las representantes. Ante todo, Romy, gracias. Nos encanta que vengas a piso, pero sabemos que están hasta las remanos de laburo en el tribunal de faltas de Neuquén, en este caso del 2, que sos la jueza, con muchos temas para charlar. Estamos con varios temas, sí. Muchas cosas que han ido saliendo este mes. Y esta semana, gracias a la información que nos mandabas ayer, es la Semana Nacional de la Seguridad Vial. Y hubo presentaciones este lunes, contanos. Así es. El 10 de junio se celebra el Día Mundial de la Seguridad Vial. Es una celebración fundamental para concientizar a la población de la importancia de tomar todos los recaudos a la hora de manejar, ¿no? Todos sabemos cuáles son las normas de tránsito que hay que cumplir, pero según las estadísticas no se estarían cumpliendo. Digamos, el Día Mundial de la Seguridad Vial lo que hace es promover la educación vial como una estrategia para reducir los accidentes de tránsito, que es la causa importante que hay de morbi y mortalidad. Bien. Lo importante de esto es tomar conciencia, ¿no? A la hora de manejar, y siempre lo decimos, que cuando uno está manejando, tiene que cumplir con las normas de tránsito para respetar la vida. Sobre todo eso, ¿no? Lo que se busca es bajar los siniestros de tránsito. Bueno, desde la municipalidad se lanzó una campaña, que es Neuquén Amarilla, el día lunes 10, en donde se hizo un lanzamiento de acciones para concientizar en la Semana de la Seguridad Vial, una presentación del mapa de calor de la siniestralidad vial en la ciudad de Neuquén, y una implementación de plan de tránsito inteligente que tiene que ver con todo esto de las fotomultas, y un lanzamiento de guía de acompañamiento a víctimas de siniestros viales desde una asociación, que es la Asociación de Madres del Dolor, en donde justamente desde ese dolor que están atravesando, generaron una guía en donde, bueno, explica cómo llevar adelante todo este procedimiento, desde el siniestro vial hasta el asesoramiento jurídico, y todo lo que tiene que ver con las etapas del duelo. La verdad que está muy completa, se puede bajar desde la página de la Municipalidad de Neuquén, y además tiene también todas las direcciones, todos los teléfonos de la Fiscalía, de las asesorías, para que uno, digamos, pueda saber cómo llevar adelante este tipo de situaciones. Que la verdad que sabemos que en ninguno de los casos es algo lindo, porque o es un accidente y decís, uy, me chocaron en el auto, o hubo un accidente y alguien termina internado, o una nueva estrella amarilla pintada en las calles de Neuquén. Exactamente. Bueno, la Asociación de Estrellas Amarillas, la ONG de Estrellas Amarillas, y la ONG Bien Argentino, estaban presentes en esta presentación que se hizo, como ONGs que siempre buscan, ¿no?, promover esto de la concientización vial, y poder reducir los siniestros viales desde su vivencia dolorosa, para que no vuelva a ocurrir. Te voy a dar un dato de las Naciones Unidas, que dice que cada año se pierden en el mundo aproximadamente 1.250.000 vidas, como consecuencia de los siniestros viales. ¿1.250.000 vidas por año? Tal cual. Te digo que entre el 20 y el 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales. Claro. Y a su vez, una proporción de estos queda con alguna forma de discapacidad permanente. Oh, qué desastre, por Dios, qué desastre. Es tremendo. De hecho, está considerada como una epidemia a nivel mundial. Vos sabés que una vez me quedó esa información que vos diste acá en piso, esto de que era considerada, porque uno dice epidemia, creen que la gripe A y la influencia en el COVID, en esto. No, no, no. No, esto también. En Argentina mueren aproximadamente 5.000 personas al año como consecuencia de los siniestros viales. Chao. Y es más, la ONG Bien Argentino arrojó una estadística que está hecha por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, donde dice que en el 2023 se reflejaron que 4.369 personas murieron en 3.642 siniestros viales en todo el territorio nacional. Ah, es una locura. La mayor cantidad de fallecidos fueron motociclistas, escucha esto, siendo 4 de cada 10 de las víctimas fatales. O sea, el 40% de los accidentes es con víctimas fatales. Y en regiones como, digamos, en el noroeste, la mortalidad de los motociclistas aumenta el 58 y 59%. La verdad, Romy, que voy anotando todo lo que me decís y nada. Estoy entre que se me pianto un lagrimón y la... En segundo lugar, está el tipo de usuario con más víctimas, que fueron quienes trasladan, digamos, se trasladaban en auto, el 25%. Y por último, el 10% son los peatones. Pero también lo que llama la atención es la franja etaria, el rango de edad. Sí. El 38% son personas entre 15 y 34 años. Ah, la miércoles. Y, escucha esto, de acuerdo al género, el 75% son hombres. Ah, mirá vos. Sí, es un dato importante. Sí, sí, recontra. Porque genéricamente estamos hablando de que mueren más hombres en accidentes de tránsito que mujeres. Que mujeres. Habría que ver cuál es la causal, o sea, analizar si es porque hay mayor cantidad de hombres manejando o circulando, o si quizás hay una mayor, por ahí, digamos, ¿cómo decirlo? Como que las mujeres pueden llegar a manejar de una forma más cautelosa. Sí, una vez lo habíamos charlado de esto, ¿no? La mujer es como más cautelosa. Siempre hablamos de, más allá de que se haya criado o maternado, digo, tenido hijos, en realidad, parido o adoptado. Pero, digo, la mujer tiene en el gen esta cuestión de ser como más cuidadosa, más cautelosa. Puede ser, sí. Hay análisis hechos en donde dice que las mujeres tenemos un sentido más de prevención. Prevención, ahí está. Sí, sí, sí. Somos más prevenidas y respetamos más las normas de tránsito. No, la verdad no sé por qué se da, si es una condición genética, si es un tema científico, digamos, no lo sé. Pero llama la atención la cantidad de hombres que, digamos, tienen accidentes de tránsito. Dios mío, por favor, Romy. Y uno muchas veces no tiene en cuenta que... Te lo digo porque el otro día escuchaba el fin de semana sapiñando así en los canales de aire de Buenos Aires. Decían, no, que no quieren llevar, que la alcoholemia cero, porque esto, viste, que tienen el mínimo todavía. Y la gente no comprende, o muchas personas, en realidad me voy a expresar cómo corresponde, muchas personas, Romy, esto lo hemos charlado también, no comprende, o no tiene el manejo de decir, bueno, ¿cuánto puedo? Una copita, una copita. No. Por eso yo creo que el tolerancia cero, por ahí la gente dice, eh, tolerancia cero. Sí, tolerancia cero. Tenés que tener el poder de reacción absoluto. Más allá de que todos, digamos, y me hago cargo, digamos, cuando ya empezó la tolerancia cero, cuando era tolerancia cinco, salíamos y tomábamos una copita y yo, de hecho, me da pánico salir a veces en ciertos horarios que decís, vienen todos del quilombo, los feriados cuando venimos a laburar, pero esto pasa, Romy, ¿no? Cuando la gente no logra, le damos un poquitito y ¡trá! Mete la pata hasta la coronilla. Sí, desde lo que es la municipalidad y como acciones, por ejemplo, para concientizar sobre cuestiones de seguridad vial, se dictan los cursos de reeducación vial. Nosotros justamente ayer estuvimos en uno de los cursos y uno de los temas es justamente la política pública de seguridad vial, ¿no? Cómo el Estado atraviesa estas cuestiones y trata de llegar al ciudadano para poder prevenir y poder cuidarlo, ¿no? Porque esto es una seguridad pública y tiene que ver con la salud de las personas, tiene que ver con su propia seguridad. Y le decíamos a la gente que asistió al curso, esto de que no es que no se puede beber bebida alcohólica, es que uno no puede manejar habiendo consumido alcohol. Totalmente. Es al revés. Exacto. Entonces está comprobado médica y científicamente que el conducir habiendo tomado bebidas alcohólicas reduce, digamos, los sentidos y la reacción y los reflejos que uno tiene al manejar. Inclusive lo genera una desinhibición. Exacto. Digamos, una pérdida al sentido del temor, del miedo, que hace que uno pueda provocar siniestros viales, que a veces, como vos decís, no ocurre nada, es un daño material. Pero puede generar un daño a terceros o un daño a vos mismo. Totalmente. Pero aparte, en los tiempos que corren hoy, que te raspen el auto, que te lo rayen. Es lo de menos. Es lo de menos. El tema es la situación. Ayer pensaba, mientras volví a casa, íbamos con Lula charlando en el auto, y digo, o el viernes, no recuerdo si fue el viernes o ayer, en esto de qué pasa en la avenida Argentina, ahora con lo de las fotomultas, ¿no? En la avenida Argentina, que hace, no sé, Romy, si hace un año o más, ya que no se puede doblar. Van a la izquierda, le hace Calle Juan Mejú. Está el cartel. Y la gente lo hace igual. En los carteles están y están bien ubicados, porque hay veces que uno dice, yo ese cartel te lo tapo un árbol, la gente se hace la boluda. Pero en este caso, que están y se ven, y seguían doblando, yo digo, ¿tenemos que llegar al momento de una fotomulta porque vas sin el cinto, porque vas con el celu? Sí, evidentemente sí. Sí, la fotomulta lo que genera es un sistema de vigilancia que hace que uno se sienta observado y que al sentirte observado, haga que vos puedas respetar las normas de tránsito, como vos decís esto, de no doblar en los lugares donde está señalizado que no se puede doblar a la izquierda, en el caso de alguno se tiene que poner cinturón de seguridad, no utilizar el celular, no invadir la senda peatonal, el tema de los mal estacionamientos, las dobles filas, todo eso lo que viene a hacer es asegurar un buen sistema de circulación vial. Exacto. Son, digamos, la fotomulta, la diferencia simplemente es que no te lo labra un inspector, sino que lo hace un sistema electrónico digitalizado, o sea, una cámara. Y ahí no hay que decir, no, yo no pasé, usted no vio. Acá está todo, ayer veía las imágenes. Bueno, justamente lo que genera la fotomulta es que es objetiva. Eso, exacto, esa es la palabra. Entonces no tenés lugar a duda, es objetiva porque vos tenés la filmación y tenés la foto donde claramente se demuestra de que o pasaste el semáforo en rojo o invadiste la senda peatonal o doblaste indebidamente o no llevabas puesto el cinturón de seguridad. A partir, qué loco que en los tiempos de 2024 la gente no se haya acostumbrado a usar un cinturón de seguridad, o sea, que es como automático, ¿no? Sí, pero es a nivel mundial. Vos fijate las estadísticas que yo te di. Es a nivel mundial. Sí, no sé si el uso del cinturón, pero el incumplimiento de las normas de tránsito es a nivel mundial. Ayer también le decíamos a las personas que habían asistido al curso. ¿Ustedes cuáles creen que son las mayores causales en los siniestros viales? ¿El error humano o un desperfecto mecánico? Que siempre también lo hablamos. Y es el error humano. Es el principal... La principal causal es el error humano. Esto del exceso de velocidad, el sobrepaso que no corresponde, siempre es un error humano. Siempre un error humano. Totalmente de acuerdo. Y, Romy, yo sé que, bueno, este tema lo vamos a tratar en otro momento. Pero esa foto... Solo esta pregunta de este tema y después ya lo vamos a hablar largo y tendido. ¿Las fotomultas van a llegar vía mail? ¿Te llega una notificación a tu celu, a tu casa? La fotomulta tiene que estar debidamente notificada. Bien. Va a ser notificado el imputado. Eso lo va a hacer un centro de la Muni que se va a dedicar a notificar. En principio yo creo que va a ser en el domicilio y luego creo que están avanzando hacia una notificación electrónica. En ese caso, cuando a uno le llegue la fotomulta, puede acceder a hacer el pago voluntario que va a venir con el talón, que se puede hacer en diferentes bocas de pago, o en el caso en el que uno no esté de acuerdo, se dirigirá eventualmente al juzgado de faltas competente para realizar el descargo. Ah, perfecto. Perfecto, porque viste, esa zona la gente dice ay, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo me va a llegar? ¿Cómo me...? Sí, viste que está como esta paranoia de que todos vamos a tener multas voladoras y que vos te vas a despertar un día y vas a tener 100 multas. No, no es así. Además, si no, digamos, si manejas bien y cumplís con la normativa, no vas a tener multas. Totalmente. Esa es la verdad. O sea, apartamos de esa base. Supongamos, hacemos la lógica inversa, ¿viste? Todos nos lo vamos a levantar con multas. No, la lógica sería, no vas a levantar con multas si vos manejas bien en la ciudad. O sea, no tenés por qué tener multas. Exactamente. Y vamos a poder cruzar la ruta y todo, Romy, sin tanto miedo como ahora, esperando que la gente no cruce más ni en amarillas. La gente cree que igual en amarillas, ¡ay, ay, 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 ay! No, en amarillas ya tenés que detenerte. Sí, de hecho, el código de falta se habla cuando la luz no se encuentra en verde, o sea, es al revés. Ahí está. Uno tiene que cruzar cuando está en verde la luz, no ni en amarillo ni en rojo, porque el amarillo en realidad lo que te está advirtiendo a vos es que no vas a llegar porque pasa rojo. Pero es que el amarillo a vos lo que te da es una prevención, te está advirtiendo de que debe disminuir la velocidad porque va a pasar a rojo. Claro. No acelerar para pasar. No, es una locura. ¿Sabes? Una más, Romy, sé que estás con mucho laburo. No sé si es de tu área, pero me pareció interesantísimo. El otro día escuchaba a una mía y dice, ¿por qué no ponen en todos los semáforos el segundero? Te digo una cosa, esto te hablo en forma personal, es genial porque yo cuando dice tres, chau, ya saqué la patita, que haga el dos, el uno, tranquila. Pero los que no tenés que decir paso, no paso, alcanzo, o viene un camión gigante, o viene una motito, eso no sé si es de tu área, pero... En realidad es del Observatorio Vial. Del Observatorio Vial. El Observatorio Vial hace todo lo que es el mapeo de la ciudad y el mapeo de siniestralidad, donde hay mayores accidentes, donde, digamos, hay áreas que son por ahí más problemáticas en lo que es la circulación del tránsito, entonces eso lo hace Seguridad, Observatorio Vial. Ah, perfecto. Habría que verlo ahí, no sé por qué todos no tienen segunderos, debe ser por alguna causal... O por guita que todavía hay que juntar. Sí, no lo sé, no lo sé. Igual dice que la mayoría están todos en la zona céntrica, o en la parte de la, digamos, de la ruta, de la exruta 22. Romy, como siempre un lujo hablar con vos, te extrañamos en vivo. Mandale un beso enorme a todo el equipo, de ambos tribunales, por supuesto. Les mando un saludo a todos de parte de RTN. Sí, y decir, acá mirá, Miriam, aparece Miriam Camargo, vení, sentate, Miriam. Miriam tira besos para todos lados y se vienen unas novedades que no puedo... Miriam, no puedo cerrar la boca del alegrío cochongo. Escuchame, Romy, decíle a Cari también que todas las fechas patrias, todas las semanas, me pongo la escarapela. Le digo a Cari. Que tan hermosamente me regaló con su generosidad, ¿te acordás? Bueno, sí, me acuerdo, le digo. Decíle que la semana que viene vuelve a Pista Abril. La tendríamos que usar todos los días, lo sé. Sí, sí, es verdad. Pero uno... Tengo dos temas para hacer. Mirá, estoy usando tipo tele. Saludos. Ayer cumplió año Santi. Felices 15 años a mi Santi. Mi vida. Le mando un gran beso a él. Y la semana que viene, mi Beni, promete la bandera. Así que también un saludo para él y para todo su curso que se están preparando. ¿Qué colegio? Como soldán. En el colegio Millaray. En el Millaray. Millaray se escribe, ¿verdad? Sí, Millaray. Sí, así como suena. El cuarto... En el flor de oro o algo así en Mapuche. Ah, mirá qué lindo. Cuarto grado. Cuarto grado. Así que un beso grande a todo ese curso que se está preparando con mucha ilusión para la semana que viene Prometer la Bandera. Me parece hermoso ese momento que van a vivir y, por supuesto, extensivo el beso y el abrazo para todos ellos. Dale. Un beso grande. Vale. Gracias como siempre. Te queremos mucho. La verdad que agradecemos muchísimo tu participación, Romy, porque siempre, siempre son temas que necesitamos saber. Bueno. Abrazo enorme. Un beso grande para todo el equipo. Qué grande. Romy Doglioli este abrazo y se asoma. Juan Maricenvic. Ya se viene la columna de Tuindor. La diosa número uno del Tribunal de Faltas del Juzgado de... Faltas. No, del Tribunal. Número del Juzgado número uno del Tribunal de Faltas de la Municipalidad de Neuquén. La doctora, nuestra amiga, Romina Doglioli.